¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Perfecto! ¿Entonces qué, patrón? ¿Ya me puedo regresar al rancho? No. A lo mejor te voy a necesitar otra vez. Y tranquilo, que no es para lo que tú te imagines. Entonces, ¿qué es que a Tony ese me puso bronca? ¿A poco? ¡Eh! Hasta me fue a buscar para amenazarme. ¿Puedes tú creer eso? Oiga, patrón, ¿no se habrá equivocado al hacerle caso a la vieja esa de la Fausto? ¿Qué le dices? No sé, pero no vaya haciéndola de malas que la vieja esa está en su cuerpo. Según ella lo iba a ayudar, pero solo para ponerlo en evidencia con Mariano Lascano, ¿no cree? No lo sé. Y se me hace difícil. Pues yo mejor que usted me andaba con cuidado. A mí esa familia no me gusta en la vida. Ya me voy, señora Florencia, porque si no me apuro no llegó a tiempo por mis hijos a la escuela. Oye, ¿sabe algo de Violeta? No nos ha llamado y no sabemos cómo están las cosas por allá. Bueno, mi hija Lía me dijo que habló con ella y que regresaba hoy. ¿Hasta hoy? ¿Y por qué no nos avisó? No le sé decir. Bueno, ¿no le comentó su hija si vienen todos o nada más Violeta? Estoy diciendo que mi hija no dijo nada más. Está bien, está bien, la veo mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! Hola, gracias. Hola, Dani, ¿cómo les fue? Muy bien. Ya usted, señor Antonio. Muy bien, hija, gracias. Gracias, ¿y llegó Violeta? No, ¿regresa hoy? Bueno, eso le dijo a Lía. ¡Ay, qué bueno! Vámonos, Dani, yo los acompaño. Mamá, voy a ir a ver a Ivana. Bueno, no te tardes, mi vida. Sí. Hola, Dani. Hola, iba a buscarte. ¿Y cómo, para qué? Para preguntarte si me puedo ir contigo. Es que quiero ver el ensayo de Pablo. No, pero es que yo no voy a ir a ver a Pablo. Pero si vas a ir a tu plática, ¿verdad? No, 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 la verdad es que no voy a poder. ¿Por qué, Ivana? ¿Por qué? Pues porque voy a salir. ¿Con... ¿Con un chavo? Sí, con Juanca. Bueno, ya, te veo más tarde. Mi mamá. Santo niño de Atocha. Jesús. Pero, doña, ¿en qué estaba pensando? Estoy cansada, Jesús, a cansada. Ya no quiero tener miedo. Quiero vivir en paz. Pero no yéndose a meter a la boca del lobo. Pues lo hice. ¿Cómo le fue? ¿Qué le dijo? Le dije que ya no me molesten. Porque estoy dispuesta a ir a la policía a contar todo. Y ya no le tengo miedo. Ay, doña. ¿Y a poco cree usted que eso lo va a detener? Pero si ese hombre es un verdadero diablo. Lo sé, lo sé, Jesús. Pero de una cosa puedes estar segura. A partir de hoy, Justino Fregoso sabe que ya no soy la tonta de antes y que estoy dispuesta a todo con tal de librarme de él. A ver este. Cinco Seis T Uy F Bingo Perfecto Ahora Vamos a ver cuánto puedo mandar a mi cuenta Sin levantar sospechas Poco a poco, Max Poco a poco Ay, senito Pa' mí que se arriesgó retiarto Puede ser, pero yo estoy segura de que Justino lo va a pensar dos veces antes de atreverse a hacer algo Gracias Diosito, lo escuche, doña Oiga ¿Y ya les dijo a los muchachos que se van a regresar pa'l pueblo? No Lo voy a hacer hoy en la noche Claro, si es que Violeta regresa hoy Aquí estoy, ma Mija 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 Te extrañé tanto Yo también a ti, mi tesoro No te imaginas cuánto Yo también Vaya, hasta que llegas ¿Qué? ¿Qué pasó, Coralito? Nada, te estábamos esperando Para Coralito Don Toribio Me dejan platicar un momento a solas con tu marido Seguro las Ya me enteré que te fuiste con Violeta Pues por qué te anda buscando si ella tiene novio No, 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 Candela Violeta ya no tiene novio Ay, qué padre Pues segurita la mandó al diablo Y como ya no tiene perro que le ladre Ahora sí te vino a buscar No, es así, Candela Ay, no le creas nada Esa chava te demostró que no merece tu cariño No, al contrario Hoy Violeta me demostró lo mucho que vale ¿Qué quieres decir? Que decidí volver con ella Te voy a contar todo lo que pasó estas semanas Porque no soporto más ver tu cara llena de dudas Mi comportamiento tenía una razón de ser No entiendo, hija Ma, nunca me fui a Europa con Rodrigo y con su papá ¿Qué? Nos echaste mentiras, niña Digamos que hice algo que se me ordenó No te entiendo, Violeta Es muy largo de contar Pero solamente les diré que todo este tiempo estuve en un hospital Cuidando a Rodrigo y a don Celestino Rodrigo estaba muy mal Y necesitaba un trasplante de hígado No querían que nadie supiera lo que estaba pasando Y pues me pidieron que guardara silencio Y que estuviera acompañándolos en el hospital Es que no entiendo cómo puedes perdonar a una persona que te trató tan mal Las cosas no son como parecen No son como yo creía, Candela Y te cambió por dinero Por un cheque en blanco que le dio el requerimiento Tampoco eso es verdad No la defiendas Lo que pasa es que estás ciego Esa mujer te tiene engañado A ver, a ver, escúchame, por favor La que no quiere ver la realidad Eres tú Pero te despreció Te lo dijo en tu cara Pero ya aclaramos las cosas No, más bien ya no le combinó el negocio Y decidió volver contigo, ¿no? Y como tú estás atontado por ella A ver, a ver, Candela Yo te traté de explicar Pero por lo visto no estás dispuesta a escuchar rastroles Así que creo que ya no te detrás A ver, a ver No me has dicho por qué andado con ese tipo Si no era por la lana, ¿por qué? Eso no te lo puedo decir Porque Violeta me lo pidió Ah, pues mira qué raro, ¿no? Qué casualidad Yo sabía que algo extraño estaba pasando Porque te conozco Y sé que eres incapaz de hacer las cosas así Entonces, ¿tú lo sabías, Lía? Sí Ay, pues qué chamaca tan chueca Mira que no contarnos Y dejarnos que nos imagináramos lo peor No podía traerse una la confianza de mi hermana, Gonzusa Hiciste muy bien, mi vida, ¿eh? Ay, mira Niñas Ay, perdóname por hacerles pasar un mal rato No, ya no te apures, mi vida Todo está aclarado, ¿no? Bueno, no todo, ¿eh? ¿Ah, no? No Creo que todavía hay personas con las que Violeta tiene que hablar ¿Quién? Con Mariano O el José María, por ejemplo Con José María, ya... ¿Y? Y ya regresamos ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Esperen, esperen, esperen Pero eso no es todo ¿Qué, hay más? A ver Nos vamos a casar ¡No! ¡Bonita! 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 Bueno, ¿y para cuándo? A fin de mes Chija, ¿no crees que es una decisión apresurada? Al principio creí lo mismo Pero luego lo pensé bien Y esto es lo que quiero Estoy enamorada de José María con todo el alma Y ya he perdido demasiado tiempo lejos de él Pero tienes toda la vida Pues para todo el amor que siento por él Apenas me va a alcanzar una vida ¡Ay, qué bonito! Sí, qué romántico Y así hasta yo me casé ¿Qué? ¿Felices o... Si tienes algo que decirme... No, hija Hasta ahora lo único que nos ha impedido ser felices Es el miedo a ser felices Claro Alguien tiene que acabar con eso en esta familia Felicidades, Violeta Dame un abrazo Que Dios te dé toda la dicha de los niños Felicidades, Violeta Apúrate porque yo también quiero abrazar a mi hermana Y lo más importante es que yo le creo Y que a mí me basta y me sobra con lo que hablé con ella Para saber que es la mujer de mi vida ¿De verdad estás dispuesta a perdonarla? Es que no tengo nada que perdonarle Candela ¡Déjame! Candela, no te pongas así ¿Sabes que yo... Estaba dispuesta a entregarte toda mi vida Hacerte feliz de verdad No como es interesada Pero tiempo al tiempo, José María Vas a dar cuenta de que esa mujer te está rodando otra vez Y se va a aprovechar del amor que le tienes Candela, por favor, ya Es que ¿cuántos golpes necesitas para darte cuenta? Esa mujer te va a hacer sufrir Eres tú quien tiene que darse cuenta De que hagas lo que hagas No vas a hacer que deje de amarla Nos vamos a casar ¿Qué? No ¿Te vamos a casar con Violeta? ¿Cuándo? Ay, Dios mío ¿Y ya tiene la iglesia, mija? Bueno Pues la idea es casarnos por el civil ahora Y que después el padre Basilio No se nos importa decir Bueno, ¿y eso cuándo sería? Pues en cuanto José María y yo Podamos tomarnos unos días Y checar la disponibilidad de la iglesia Y todo eso Híjole, vamos a tener que meterle segunda Como dice el Toribio Pa' que la boda nos quede a todo Ve que a ti Oye, Jesús Ay, hablando de bodas ¿Tú para cuándo con Toribio, eh? Ay O sea, ¿quién sería así? Ay, si le gusta Yo no estoy para esos tictotes Pues, Jesús aparece que están bien enamorados ¿Qué? Sí, me hace que en los cines se andaban dando sus besos Por eso es por eso que no es cierto Sí, Dani, no seas chismoso Por eso es como que esta película de amor No es cierto A ver, ya, 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 ya Mi mamá nos iba a contar algo ¿Qué? Eh... Este... Yo voy por agua Sí, Jesús Porque virgen de la salud Estos niños No tienen piedad Con una... Matrimoniarme yo Y con ese atrabancado del Toribio No, hombre Ay, no Si quieres Ay, no Bueno, entonces, ¿qué? Eh... Bueno, pues, yo después de meditarlo mucho He tomado una decisión que considero es lo mejor para todos Creo que ha llegado el momento de que regresemos a Puerta del Cielo Para hacernos cargo de la orfebrería ¿Y tú por qué tomas partido, eh? ¿A ti qué te ha hecho Violeta? Siempre se ha portado bien contigo Pero contigo no No la quiero porque te ha dado puros cates Y como dice Candela, te va a seguir agarrando de trapeador Pues qué pena me da que piensen así Porque Violeta es una superchada Y si le gusta bien y si no también porque me voy a casar con ella Y no hay vuelta de hoja Pues yo no la quiero aceptar porque la que te quiere es Candela Y si no te gusta, pues también hazle como puedas Ey, Coral Candela Candela Mijo Véjate Dale chance Tienes que esperar a que les caiga el 20 ¿Y tú qué piensas? Que te veo feliz, mi hijo Eso me hace feliz a mí Yo siempre he dicho que necesitas una buena mujer a tu lado Y qué mejor que Violeta, la mujer de tus sueños Pero tú que me creías loco y pues ya ves ¿Para cuándo es el casario, mi hijo? A fin de mes Hachis Hachis, ¿y dónde quedó el noviazgo? Van a pasar de la reconciliación al altar Así nomás, sin entrenamiento Sin conocerse bien Sacan Hijo, mi hijo Es que yo siento que conozco a Violeta de toda la vida Somos armas gemelas Hijo, tú sabes que yo te apoyo y comparto tu alegría Nomás espero que esta locura de amor Les dure para siempre Porque la orfebrería no termina de levantar Y pues finalmente La mitad es nuestra y la otra mitad es de Mariano Y él no puede hacerse cargo Y como dice el dicho Al ojo del amo engorda el caballo Pero Déjame terminar, hija, por favor Yo lo he pensado a conciencia y Y estoy convencida de que solo con alguien de la familia Al frente de ese negocio va a prosperar como se debe ¿Y qué tal Julio? Julio está buscando su propio camino en Monterrey, hijo Violeta está prosperando con lo suyo aquí en México Y además va a casarse Ustedes Ustedes son mis chiquitos Y tienen que regresar conmigo ¿Y qué va a pasar con nuestra escuela? Bueno, pues Retomarán sus estudios en el pueblo Y saldrán adelante como lo hicieron sus hermanos Pero mamá, yo no quiero irme de aquí, por favor, otra vez Yo tengo a mis amigos aquí, mamá Allá también los tiene, mamá Pero yo creo que no Yo tampoco quiero irme No quiero alejarme de... ¿De Renato? De... de todo, mamá Puedes seguir con Renato si es lo que te preocupa, hija Si él te quiere, seguramente te irá a visitar Se pueden hablar por teléfono Puedes venir algunas veces, no sé, hija Pero ¿por qué? ¿Por qué de la noche a la mañana? Ay, porque es lo mejor para todos, hija Todo el trabajo que nos costó adaptarnos acá Y cuando lo estamos logrando tenemos que volver a irnos No es justo, mamá No, no es justo, mamá Yo quiero quedarme aquí Dani Daniel Mamá Pero es que siempre me han apoyado en las decisiones Que hemos tomado para salir adelante, hijas La medida de venir aquí fue temporal Sabíamos que no íbamos a estar aquí toda la vida No digo que sea fácil Pero es lo que debemos hacer Sé que duele Pero es por el bien de todos Y les estoy pidiendo su apoyo Ya sabes que cuentas con el mío, mamá Aunque no estén muy de acuerdo Gracias, hija Igual yo Si... Si es lo que decidiste Ya sabes que... Que voy contigo a donde sea Pero mamá, ¿qué va a pasar con Justino? En cuanto sepa que vas para allá Se va a ir detrás de ti Y sin la protección de don Mariano Tal vez... Se acabó el miedo a Justino Fregoso A ese tipejo ya le puse las cosas claras A partir de ahora Si alguien tiene que tenernos miedo Es él No lo creas A veces te envidio A mí ¿Eh? Oye, tu mujer es el sueño de todos los hombres Guapa Obediente Callada Se trata como un rey ¿Qué más quieres? En cambio yo nada ¿Tú? ¿Tú qué? Bueno No, hombre, no Yo no tengo una mujer Tengo una máquina de comprar Una aspiradora de billetes Pero en la flor de la edad Hermosa Y además te quiere A veces creo que me vende muy caro su amor Ay, aventurera Pensé que origen Oye, pero dime una cosa ¿Qué tal cuando vas de la mano con ella, eh? Tú vas por la calle caminando ¿Y qué? Los hombres te deben de ver con una envidia, Rogelio A mí ni me ven Nada más están volteando a ver a mi mujer Sí Yo... Yo los veo a todos con desconfianza ¿Cuántos de estos desgraciados No quisieran verme muerto Con tal de quedarse con Cristina? Al final de cuentas Nadie tiene lo que quiere Todos siempre queremos lo que tiene el vecino Pero... Pero, perdón La mujer de mis sueños Seguro se va a quejar de que es ese tema Que la muchacha tiene montado un complot Contra... Quejas Puras quejas Bueno Sí, ¿qué pasó? Ay, mi amor ¿Cómo estás? Mal Me siento pésimo La estúpida de la gata no sé dónde está Me urge que vengas Por favor, Rogelio Me siento muy mal Por favor No soy ni la mitad De lo que un día fui contigo Sin ti las olas se me van Como neblina sobre el río Mis manos sueñan tu piel Mis manos sueñan tu piel